Me sigue uno, ¿vale, chavales? Dátelo pa' acá, bro Vienen pa' acá tres, ¿vale? ¿Tres? Tres lanceros Y hay aquí uno dándole a un arco a un oso, chavales, en mi posilla Aquí, aquí se están comiendo un oso, ¿eh? Pollo, otra mesa madera ya y pongo puerta ¿Tienes team? Hola, Fandreavane, aquí Voy, dame team, bro Aquí te espero ¿Quién está conmigo? Tengo aquí uno No, ese eres tú, no me impares Quieto, quieto, quieto Pues vaya, te digo, po No me impares ¿Los habéis visto los que están farmeando? Sí, aquí los tengo yo ¿Me ayudo? Vamos todos, sí Me ha dado Tío, a una, me ha dado ¿Este, para atrás, uno aquí izquierda? Vale, me han dado ¿Le he dado una? Me ha bondeado Uno muerto, ¿no? No, no le doy, tío, ni una Está aquí abajo conmigo, luteándome Este, este está muerto No, no Le queda una, le queda una No, lo que estoy fallando, bro Bueno Vale, te levanto 10 segundos ¿Cómo va, bro? Piolé Me lo llevo para casa, ¿eh? Me voy, me voy Igual coger los labs O la Petro La Petro no da tanto, tío El lab estaría... Es grande ese lab Chicos, quería agradecer a todos el apoyo en estos últimos vídeos La verdad, el canal estaba totalmente en decadencia No entiendo por qué Quiero pedir a todos, por favor, que os suscribáis Si no estáis suscritos Hacedlo Este es el momento Y dejéis un pedazo de like en señal de apoyo a este canal Muchísimas gracias y disfrutad del vídeo Cabrones Con ese globo podríamos ir a la Petro Tengo uno aquí Uno, uno, digo Me han morido, amigo Estoy con vosotros, ¿eh, amigos? Lo tiene aquí Madre mía, están mirando botosierra aquí estos, tú Madre mía, pero... Bro, bro, mira la base que tienen, ¿eh? ¿El gigante ya o qué? Joder Sí, 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 sí El tocha, el tocha Eh, que este tiene el nuevo, creo, ¿eh? Python ¡Le he dado una, le he dado una! Sí, sí, aquí también me ha pegado, Hechor Dios, qué castaño me ha dado Son ellos, son las Zerge, está gigante, bro Madre mía, lo que puchea por ahí Está en el armario, bro, corre Están puestos, están puestos Pero ahí... ¿Cómo han ido a uno? Yo me voy, bro, me puchean Yo estoy robándole aquí a los chinos, ¿eh? Los hornos Vale Madre mía, los chinos Lo que van a levantar ahí Sí, sí Hasta luego, pollo Toma, pollo, ven, 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 pollo Llévate eso Llévate eso para casa, corre ¿Qué le has quitado? Madre mía Metal de los hornos Qué pedazo de casa, bro Me voy full costa, amigo Está entretenido contigo Sí, sí, te lo baileo Toma Vaya, mucha Me voy a salir, ¿vale? Les voy a intentar hacer un hosting Me voy a poner el nombre ¿De quién te va a poner tú el nombre? Atero Ese es el que me iba a poner Yo no tenía el nombre de otro Yo quiero O Nike, ese o... ¿Ese? Míralo, te lo he pasado ahí, lo tienes Vale Yo soy este A ver, le voy a copiar la imagen también Bro, yo voy a ir con un pico en la mano ¿Con un pico? Sí, sí Voy a ir con un pico en la mano Y apenas vea que se me acerca uno Le tiro farmeo Sí ¿Se puede entrar dentro del campão, no, Volca? Del campão Por la parte de abajo del río se puede saltar Están buildeando A lo mejor han puesto ya las rejas A ver qué pasa Sí, la han puesto Aquí, si me bustea Puedo entrar, ¿eh? Vale, ven, te busteo, te busteo Venga, ven Dale, ven, te busteo Ah, ¿que eres tú? Sí, sí Está aquí buildeando, bro Pero quita la luz, cabrón ¡BRO, estoy dentro! ¿Dentro de la base? Sí Perfecto, bro No me han disparado, ¿eh? No me han disparado, bro Vale, perfecto Los armarios y los hornos no se los puedo robar, ¿eh? Súbete encima de uno de ellos No te preocupes Súbete encima de un horno Y así no te ven el nombre, bro Oye, te tiro metal por aquí, ¿vale? Nada, a ver dónde estás Corre, corre Tira, tira, tira Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado No, soy yo, soy yo, soy yo ¡BRAA! ¿Tadero tiene enganchado a pollo? ¡Volka! 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 Está dentro Espérate, que voy y me gustea ¡Oh, Dios mío, cuánto atumbre! ¿Sí? Es que no la líes, no la líes A ver si te da ting A ver si te da ting, bro ¡Y el armario uping! ¡Y el armario uping! ¿Te puede autorizar? ¡A autorízate! A ver si se quitan, a ver si se quitan ¡Yo lo estoy viendo, bro! Dios mío, bro Y no se dan cuenta ¡No! ¡Madre mía, cuánto HQ! ¡Ahí, ahí! ¡Ya está, ya está! Hazte una puerta ¡Déjate una puerta! ¡No, no, no! ¡No cojas nada, Tore! Hazte la puerta, bro ¿Sí? Sí, sí, sí Deja todo Para que no sospechen Tú tienes que intentar Grifearte, bro Vale Deja todo Para que no sospechen Pero hay muchas puertas Me las cierran, bro ¿Pero tú no puedes poner dos? Oh, este Este me ha mirado sospechosamente, bro Está rayado, ¿no? Sí No, 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 no Bro, yo cojo todo lo que pillo Y me voy, Volca Ponte un saco antes de irte, Tore Ponte un saco ahí Vale, es verdad Qué buena esa Y vuelve con la cama directamente No hay madera ¡Madre mía! ¡Qué de compo, Volca! ¡Yo quiero salir de aquí! ¡La caja de compo, bro! ¿Esa torcha es tuya? Sí Pues tírame, tírame cosas Te tiro Ven, salta, salta Llévatelo todo Corre, corre Dame más, dame más Pues si me voy a morir, bro Cógelo todo, venga Me han pillado No jodas Vete, vete, vete Me han pillado, me han pillado, bro Me han pillado En la que hice ese me ha pillado, bro Estaba pillando cosas para irme Me ha pillado No, que va Si es que no dejan tela, bro Pues vamos a apretar el culo, chavales Que los siguientes somos nosotros, eh Vaya Que a esos colos que le sobren vienen a nosotros Que nosotros somos cuatro Acá enme, ¿estoy? Acá enme ¿Conseguiste la barca, pollo? Sí, sí, estoy en el mar ya Vale, lo decía Me está hablando el ruso Dime una palabra en ruso Dime, ábreme la puerta Tú es pula No le digas eso Que te mata Traductor Eh, bro Mucha gente con bota en casa Mucha gente con bota Nos reidean Sí, nos reidean, bro Griféate No puedo, ya están dentro No puedo Están ya dentro, bro T4 a la puerta Tengo un tío aquí Ah, están dentro ya Ellos La queixa No os preocupéis Tengo más cosas que antes Yeah, amigo mío Porca yo no puedo pasar Yo no puedo pasar para ti Hay aquí como una radiación De esas, bro Sí, sí, sí Lo sé Lo sé Vamos a sacar Rápidamente para la tierra Uno Vale Hacemos pico y echamos buenos de esos Tío No, me mata Venga ¿Dónde estás? ¿Tú estás por aquí, Tore? Sí, estoy bajando, bro Hay gente, eh Hay dos artis ¿Dónde están los dos artis? No sé Yo estoy escondido Porque no tengo ni flechas de ballesta Tengo solo una guadaña ¿Dónde están los artis? Ya me está trolleando Es que lo conozco, bro Hay uno enfrente ¡Mamagüevo! ¡Estás! ¡Es verdad! ¡Pero se lo ha visto! ¡Se ha escondido! ¡Se ha escondido! Yo no veo, eh Como tenga arma Nos va a volar, bro ¿Dónde se ha metido? Aquí, en esta puerta Vale, pues voy yo por Voy por detrás Es que yo no veo, Tore Literalmente veo full negro Se ha ido por la secundaria Ese está corriendo por ahí atrás, bro Vale, vale Aquí lo espero Me ha matado Si no, es que ni lo veo, bro Se ha matado, ¿no? Tiene pedo Tiene pedo ¿Cómo se llama? Felicidad Iben en la de la base, esos, eh ¿Se da una? Voy para allá Voy a intentar meterme ¿Lo matas? Pues, eh Cuarto Eso de felicidad Eran tres, eh, Tore Así que, ojo ¡Oh, felicidad! Cuidado con las pedos arriba, bro Felicidad Se fue al pozo Y no sabe que habrá ¿Viene Volca y te di equipo? ¿Qué piensas? Eh, eh Han llamado al ascensor, ¿vale? Van a bajar, eh, Tore Pues, llevo siete balas de pipa, nada más Vale Me estoy curando en la hoguera Noventa de vida Le voy a dar yo la primera Vale Que van a enfocar en mí, ¿vale? Siete balas llevo, nada más, bro Dos tocaos Bro, dos, dice Eran cuatro, ¿no? Cuatro y vienen a por mí como locos, bro Ni te lootean Vienen locos a por mí, eh Esto es el team, sí, sí A ver, si le hablo por la V Igual no me dicen nada Me dejan irme, pero Yo qué sé Yo me escondo, por si acaso Nada, ¿qué va, bro? Estoy muerto, estoy muerto Quedan muchas ratas ahí, tío Estoy muerto, bro Me voy a esconder aquí Pero me van a ver Se van en un tren Subo, bro O se habrá que dar alguno aguantando No tengo ni idea, tío Sanyo en el tren Creo que no hay nadie Sanyo de uno en un tren a buscarme Madre mía ¿Dónde está el pony, bro? Lo veo Me tocan a la puerta, bro Vía, ¿por dónde subo? Vale Mira Amigo mío ¿Dónde está? Eh, abajo Izquierda La caja rosa Vale Ponte al lado, pollo Eso me gusta No sabía yo que estaba estudiando Para directos de cine, pollo Sí, sí, sí Acuérdate, acuérdate Voy a picar Hostia, bro Aquí necesito a alguien conmigo Hay mucho, 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 mucho Una locura Pero una locura, eh Voy a hacer un semi He matado a un tío, eh Va, para chucar, me voy Vale Si tienes para darle un tirón Yo he cogido madera Sí, tengo para darle un tirón No veo con el sol, tío Te digo Sí, están farmeando Oh, 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 oh Me matan Están farmeando por 160 Por costa, Tore ¿Puedo ir para allá? Eh... Bueno Yo no iría Yo creo que si nos raidean Van a raidear por aquí Por el lado de su base No vaya, no vaya, no vaya No, los veo, los veo Están arriba en la montaña Campeándonos Sí Es que esta gente, tío Nos van a raidear, ¿eh? Nos van a dejar sin jugar Todo el día, tío Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaba, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!